Saludos amigos de KSY, nos encontramos en el Petco Park, donde los padres de San Diego comienzan la serie de Wild Card contra los Bravos de Atlanta, y te traemos todos los detalles aquí, en KSY Deportes. Los padres tuvieron un tiempo de descansar para buscar ganar el primer juego de la serie de Wild Card con Michael Keenan Loma, uno de los mejores lanzadores desde la segunda mitad de la temporada. Los padres que terminaron la temporada regular con 93 juegos ganados y 69 perdidos, no pudieron ganar el banderín de campeón de su división, pero sí terminar el primer lugar del Comodín, donde enfrentarán a los Bravos en serie de dos juegos de tres en el Petco Park, donde el equipo local cuenta con la gran afición que juego tras juego apoyó al equipo a lo largo de la temporada y no será diferente esta serie contra Atlanta, ya que el ganador se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles que terminaron campeones del oeste. Simplemente contento y agradecido de que puede estar aquí con el equipo, una oportunidad de playoff, y nada, contento, mirándose lo que podemos hacer, la oportunidad que tenemos aquí con este equipo, y nada, mirándose el futuro. At the end of the day, it's postseason baseball. Once that game starts, once those lights turn on, both teams are going to be competing. Yeah, do we have the edge today? Absolutely. But who knows, tomorrow at 5 o'clock, they're a good team, and we can't let up. We've got to go out there and take care of our business and keep playing how we've been playing baseball. But, you know, I think, you know, postseason baseball, you can never take anything for granted. I mean, you just got to go out there and compete, compete, play, and be ready for whatever. I know there are, and, you know, so we will. Los padres que derrumpieron battle record del club esa temporada, cuenta con el actual campeón de bateo, Luis Serraez, que llegó ya a comenzar la temporada y fue pieza clave para que el equipo mantuviera ritmo ganador. Así también, con el regreso de Trattis Jr. y Manny Machado, que se convierte en líder de home run de los padres de todos los tiempos, y la gran revelación y favorito para el novato del año de la Major League Baseball, Jackson Merrill. Vamos a jugar pelota, con el interline no que tenemos, como tú dijiste, no hay hueco. Podemos fácilmente pasarle, como quien dice, el batón al bateador que va atrás de cada quien. Y con esta ofensiva el cielo es el límite. O sea, podemos hacer, crear cualquier situación en cualquier momento del juego. Y yo pienso que lo hemos demostrado la temporada completa. Para que desde Guadaportes, Xavier Torres.